Bueno, pues, he hecho algunos personajes como, no sé, Mikey de las Tortugas Ninja, el amo. No es lo que esperaba, pero soy James, estoy en una banda. Oye, estaba pensando que tal vez tú y yo podríamos ir al cine más tarde. Ah, ¿por mis estornudos? Cuando los inmaculados son niños, los amos descubren sus temores. Un niño le teme a los perros. Un niño odia los lugares altos, uno le tiene miedo al océano. ¡Estrella Ninja del Poder, oro! ¡Contacto! ¡Listo! ¡Giro ninja! ¡Ritmo del ninja! ¡Ninja Steel, oro! Señor Fitz, ¿tiene un segundo? Quería hablarles sobre algo. Los comentarios de mi trabajo. Muy duros. Trabajé duro en esto. Es mi deporte favorito. No a muchas personas les gusta el gol. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué impresión que te gusta el golf y tocar la guitarra? El secreto es que cuando toques te veas aburrida. Así la audiencia piensa que sabes lo que haces. Estos móviles no son las estrellas de McKinley. Somos nosotros. Al menos eso quiero. Ya sanó mi hombro, volveré a ser mariscal, tú eres capitana de porristas. Eres el hombre araña de los videos de YouTube. Estabas en el techo. No es cierto, Ned, ¿qué haces en mi habitación? Me abrió y íbamos a armar la estrella de la muerte. ¿Don Star te hizo el traje? ¿Eres un vengador? ¿Me prestas el traje? No. ¿Cómo funciona? ¿Son imanes? ¿Cómo disparas las cuerdas? Oye, Heather, sé que Dagur es tu hermano y tu sangre, pero nosotros somos familia ahora. Eres una jinete de dragón, somos un equipo, te necesitamos. Pero más que eso, yo te necesito. Sí, lo haré. Esas cartas combinan con las marcas en nuestras rocas, ¿sabes qué significa? Está en el manual. Solo tenemos que usar el dinolector en reversa y regresaremos de donde venimos. ¿Pueden creerlo? Estamos en Egipto. El nombre es Ramiro y está a punto de convertirse en su platillo favorito. Un queso suizo. ¡En Garte! Claro que también podríamos resolver esto con un partido de damas. Y yo gané. Estos globos representan las boobies de la mamá de Steve. Mi cara representa... ¡Mi cara! ¡Enorme! Está bien, no lo hacía. Pero lo hice. Hola, Rukia. Te traje tu almuerzo. ¿Estás despierta? No te veo. ¿Estás ahí? Soy Hanataro, el cuidador de Rukia Kuchki. ¡Miren esto! Una mano hecha de luz. ¡Ahora es un ojo hecho de luz! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No van a creer lo que pasó! ¡Ese sujeto! ¡Él! ¡Él! ¡Tenía cerebro! ¡Ah! Supongo que olvidé encenderlo. ¡Entonces Supermanos a la obra! ¡Ah!